Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo rojo más rojo que nunca y con nosotros ya están nuestras dos nuevas invitadas con nosotros está doña Ana Ruiz, buenas noches Buenas noches Jesús, muy bien ¿Cómo se encuentra ya de sus pequeños problemas? Bien, 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 perfecto, ya de vuelta en el nuevo año y a iniciarlo con fuerza y energía Este año nos lo tenemos que comer Y con nosotros también está Arantxa Caballo, buenas noches Arantxa, ¿cómo estás? Pues aquí encantadísima de empezar este nuevo año también aquí Porque ya empezaste la semana pasada Es verdad, empecé, pero bueno, ya con Ana Con Ana No habíamos coincidido, lo hemos estado comentando antes Pues amigos, vamos a empezar porque atención a esta noticia que habla Dice, las normas del constitucional también avalan la suspensión de la amnistía mientras esté recurrida Dice, la presentación de una cuestión de inconstitucionalidad también conlleva la suspensión de los procedimientos afectados por la ley de amnistía Mientras esta última esté recurrida ante la Corte de Garantías que actualmente preside Cándido Conmez Pompido En los últimos días han corrido ríos de tinta sobre si se realizar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea Que acarrea la paralización provisional del procedimiento judicial Ahora, tal como indican fuentes expertas, el constitucional también está respaldado para frenar las causas judiciales ligadas a la amnistía Mientras no se apruebe una ponencia sobre si la norma pactada por el PSOE y Junts encaja en la carta magna Dice, el artículo 35.3 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional dice que el palantamiento de la cuestión de inconstitucionalidad Originará la suspensión provisional de las actuaciones en el proceso judicial hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre su admisión Pues amigos, otra buena noticia, pero claro, eso es lo que dicen los artículos Teniendo al señor Pompido ahí, los artículos esto es como un juego de niños Lo puedes aplicar, no aplicar o hacer todo lo contrario Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido catedrático de Derecho Constitucional, don David Ortega ¿Cómo está usted? Don Jesús, muy buenas noches, encantado de estar con ustedes Pues no hay nadie mejor que un catedrático de Derecho Constitucional para decirnos que si la norma, la amnistía Fuera recurrida ante el Tribunal Constitucional, se tendría que paralizar esa norma hasta que el Tribunal de Garantías Decidiera si es constitucional o no ¿Cuál es su opinión? Bueno, vamos a ver, esta es una cuestión procedimental bastante técnica Y usted ha leído el artículo 35 de la ley orgánica del Tribunal Constitucional Que efectivamente en el procedimiento concreto, en el procedimiento judicial concreto Que el juez tiene dudas de que la ley que va a aplicar, de cuya validez depende el fallo Puede ser inconstitucional Ese procedimiento concreto queda en suspenso Se eleva por parte del órgano judicial correspondiente La cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional Y hay que esperar, lógicamente, a que resuelva el Tribunal Constitucional Para ver si esa ley es o no conforme a la corrupción Esa es una cosa Y eso es lo correcto Ahora bien, como dice el artículo 163 de la corrupción española Cuando se plantea una cuestión de inconstitucionalidad por parte de un juez Esa cuestión no tiene efectos suspensivos de la ley Por lo tanto, el procedimiento concreto sí queda en suspenso Pero la ley se aplica Lo dice claramente el artículo 163 de la corrupción española Cuando dice Cuando un órgano judicial considere en algún proceso Que una norma con rango de ley aplicable al caso De cuya validez depende el fallo Puede ser contra la corrupción Planteará la cuestión ante el Tribunal Constitucional En los supuestos, en la forma y con los efectos que establece la ley Que en ningún caso serán suspensivos Es decir, plantear la cuestión de inconstitucionalidad No afectaría a esa teórica ley de amnistía que se aplicaría Ahora bien, los procedimientos judiciales que estén resolviendo Algo que afecte a esa ley de amnistía Sí quedarían esos procedimientos en suspenso No sé si lo he explicado con claridad, don Jesús Lo que lleva al juez Llanera Los procedimientos que lleva al juez Llanera Si hiciera esa cuestión al Tribunal de Garantías Eso sí paralizaría la ley No, no, no paralizaría la ley No se aplicaría la ley Porque el juez tiene dudas El juez Llanera en este caso Tiene dudas de si la ley de amnistía Es conforme o no a la Constitución Y esos procedimientos judiciales que está resolviendo ¿Qué hace el juez Llanera? Los deja en suspenso Consulta al Tribunal Constitucional A través del artículo 163 de la Constitución De una cuestión de inconstitucionalidad Y tiene que esperar Lógicamente, para eso le consulta Al resultado del Tribunal Constitucional Para resolver ese procedimiento con la nueva ley Pero la ley no se suspende O sea, Puigdemont gozaría El procedimiento judicial en concreto ¿Puigdemont gozaría entonces de amnistía? No Tampoco No, 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 no Insisto Hay un procedimiento Vamos a ver Para que Puigdemont Vamos a ver Es que esto es una cuestión muy técnica Y muy procedimental Don Jesús Y no es fácil Pero sí es importante Que los televidentes Pues lo entiendan El juez Llanera Tiene un procedimiento En el que está afectado Puigdemont Y dentro de un mes Dos meses Tres meses Cinco meses Cuando sea Se aprueba Supongamos La ley de amnistía Y el juez Llanera Tiene que aplicar La ley de amnistía Pero el juez Llanera Tiene dudas De que esa ley de amnistía Y con mucho fundamento Se acorde con la Constitución ¿Qué hace el juez Llanera? Ese procedimiento judicial Concreto Que está llevando Lo suspende No lo aplica Y le pregunta Al tribunal corrupcional Que es el competente Si la ley de amnistía Eso no conforma La Constitución Si el tribunal Le dice que sí Pues Puigdemont Quedará libre Y si el tribunal Le dice que no Pues Puigdemont No quedará libre Pues queda Queda Muy Muy claro Señor Ortega La verdad que Tenemos que darle gracias Porque es un tema Como dice usted Muy técnico Claro Y que solo afecta Digamos a los procedimientos Que ya existen No a otros procedimientos Que se incorporaran Exacto Y con la cuestión Prejudicial En el tribunal De justicia De la Unión Europea Pues pasa algo similar Si se plantea Esos procedimientos Quedan Quedan en suspenso Y ahí hay una duda jurídica Que no está regulada Ni está resuelta ¿Qué pasa con otros Procedimientos similares? Y ahí No hay Norma Al respecto Que lo aplique Algunos dicen Que se suspenderían Otros que no Parece ser Que lo sensato Puede ser Que se suspendan Pero otros Hablan de que No puede haber Dilecciones indebidas En el procedimiento Que es el artículo 24 De la Constitución Española Pero esto ya es muy Esto es complicado Júricamente hablando Pues Don David Ortega Catedrático De Derecho Constitucional Muchísimas gracias Por esa Masterclass Que nos acaba de dar usted Bueno pues Encantado don Jesús Siempre encantado De colaborar Con Distrito Televisión Un placer Como siempre Señor Araujo Que está levantando la mano No Sencillamente decir Que en estos casos Cuando no está Delimitado por la ley Lo que hacen Es un acuerdo En pleno Se reúne O el Tribunal Constitucional O el Tribunal Supremo Y acuerdan En pleno O suspender Todos los procedimientos Que tengan que ver Con esa ley O Directamente Los que están Directamente conectados Y no Los que Los que vengan Sobrevenidos Por cierto Hoy es un Triste aniversario Hoy es el primer año De Conde Pumpido Como presidente Del Tribunal Constitucional Y los datos que tenemos Son nada lagueños Han resuelto 3.000 recursos De amparo más Todos rechazados Es la tasa más alta De rechazo De recursos de amparo De Europa España El 99,9% De los recursos De amparo De los ciudadanos Son rechazados Por tribunales Constitucionales Entonces Hoy ha sacado pecho El señor Conde Pumpido Porque dice que ha Agilizado todo Pero a fuerza de Inadmitir los recursos De amparo Claro A todo dice que no Y punto Señora Ruiz Pues ha sido muy claro El profesor De Derecho Constitucional Hasta que no se pronuncie Este tribunal No puede Decir que no A una ley En el cual Su trámite legal Lo tiene en el poder Legislativo En el Congreso Y sería en ese momento Pues en la intromisión De un poder El judicial Sobre el legislativo Entonces Únicamente Una vez que salga Aprobada La ley Que todavía no Ha sido aprobada Pasará al tribunal Constitucional Y ellos dirán Como juristas Si la ley Es constitucional O no Pero suspenderla Ahora mismo No pueden Y menos Cuando ni siquiera Ha entrado En debate En el Congreso De los diputados Y pongo otros ejemplos De recurso El más largo Que ha habido Ha sido Contra la ley Del aborto Que ha estado Diez años En el tribunal Constitucional Diez años En estos diez años El aborto No ha sido Declarado Anticonstitucional Ni se ha suspendido Ninguna ley Al respecto Aunque estaba En el tribunal Constitucional O sea que Efectivamente Únicamente Porque no fue una cuestión De un juzgado De un juez Sino del Partido Popular Que hizo un recurso Bueno el recurso Pero lo puede llevar Bien a través De los mismos juristas O un partido En este caso O un particular Si el Partido Popular Hiciera el recurso Al tribunal de garantías Por ejemplo De la ley de amnistía Y no le hiciera A ningún tribunal Que ya tuviera Causa previa La amnistía Se aplicaría Automáticamente Hasta que decidiera No Se tiene que aprobar En el congreso O sea La ley de la amnistía Por supuesto Si no se puede recurrir Pero digamos Que si el Partido Popular Recurriera Al tribunal De garantías Y no lo hiciera Un juzgado Para paralizarlo Pero acaba de comentar El profesor Que no puede hacerlo Si hombre Si se aprueba La ley de amnistía Si Y el Partido Popular La recurre El tribunal De garantías Juzgaría Esa ley de amnistía Pero si se aplicaría Ahora Lo que ha dicho El catedrático Es Que si un juzgado Que ya tenga Un procedimiento previo Hacia una cuestión De inconstitucionalidad Ese es el que puede Parar la cuestión No Puede parar O sea puede parar Es lo que ha dicho Yo también Lo he estado escuchando Pero lo he escuchado Quiero decir Sobre las acciones Que tenga Ese juzgado Estaba diciendo De casos Que tiene abierto Para el señor Puigdemont Pero no Sobre la ley Específica De la amnistía O sea Es Una parte O el todo El todo sería la amnistía Una parte Abierta al señor Puigdemont Sería una parte Que claro Toca la amnistía Pero es el caso Del señor Puigdemont Y ese es el caso Del señor Llarena Y en ese caso Pues hace una apelación Que lo ha dicho Muy claramente Al tribunal constitucional Porque toca Pero eso es una parte No es No es No es el hecho De si es constitucional O no Lo que es El todo Que sería la ley De la amnistía No, no Es la ley Sí Es la ley Por aclarar Son dos vertientes Una Es el recurso de amparo Que puede poner El PP En el Congreso O cualquier partido En el Congreso Eso es por un lado No, en el Congreso no Sí Cuando se pone Un recurso Como grupo parlamentario Efectivamente Como recurso Porque un grupo parlamentario Tiene personería jurídica Y otra cosa es El recurso de inconstitucionalidad Cuando un juez Tiene dudas Con respecto a la aplicación De determinado artículo Entonces tiene que realmente Dar audiencia a las partes Y que las partes Aporten sus argumentos Con respecto a determinado Articulado Pero el problema Gabriel Es que lo que lo está preguntando Es el juez Llarena Es sobre una causa Muy concreta Es una causa Abierta al señor Puigdemont Que es por el procés Y por el caso del procés No está de lado Le toca la amnistía Porque va a ser Beneficiado Pero no es La causa La que lleva el señor Llarena Es por el procés Y por el cual está encauzado El señor Puigdemont Yo lo entiendo De la siguiente forma Estando Juzgado Los hechos O no juzgados Porque el señor Puigdemont Está ahora mismo Fugado Pero entonces Un tribunal Tiene que decidir Si alguien Que ya Se tiene que ejecutar Sobre quien se tiene que ejecutar Una sentencia Se le puede aplicar La ley de amnistía O no Ahí El juez Tiene la capacidad De decir Yo no tengo claro Que esa ley de amnistía Sea constitucional Sobre ese hecho Donde él ha juzgado Por ejemplo Y entonces ahí Tiene la capacidad De plantear una cuestión De prejudicialidad Sí Inconstitucionalidad Claro Pero es una cuestión Prejudicial Yo no sé si lo he dicho bien Prejudicial Que puede ser bien Ante los tribunales Españoles Que sería Al constitucional O bien Pero el judicial Siempre es a la Unión Europea Es a la Unión Europea Y inconstitucionalidad Inconstitucionalidad Efectivamente Entonces Bien No lo había entendido bien Y entonces Ahí es donde los jueces Ante la aplicación De la ley de amnistía Pueden poner palos en la rueda O no Porque consideran Que esos preceptos Que contiene la ley de amnistía Y que se tienen que aplicar En sus tribunales Pues pueden ser O no constitucionales O ir en contra Del derecho De la Unión Europea Y eso por eso Pero lo interesante de esto Es que Lo más terrible Es que el legislativo Que es el que se quiere perdonar A sus propios diputados Y a sus propios Bueno pues miembros De esos partidos políticos Que han sido condenados Que no se nos olvide Por dar un golpe de Estado O por malversación de fondos O por haberse llevado el dinero Por todas estas cosas Resulta que son ellos Los que están legislando Para poner palos en la rueda Para que la independencia Del poder judicial No surta los efectos Que le corresponden Y la prueba del otro día Fue que algo Que según dicen los entendidos Tampoco tiene demasiada incidencia Porque por mucho que digan Que no se pone en un real decreto Un desarrollo En el sentido Que hemos estado comentando nosotros Sobre el Tribunal de Justicia Europeo Resulta que ellos Intentan ir poniendo Incluso la propia ley de amnistía Pues salvar todos los escollos Que le pertenecen Al Consejo General del Poder Judicial O al Poder Judicial en sí mismo O a los jueces Y entonces esto es terrible O sea los propios Que legislan Los que legislan Son aquellos Que se van a perdonar Ellos mismos Con su legislación Sus delitos Acto absoluto De corrupción No hay ningún diputado Que esté Con una causa del procés En el Congreso Dime a un diputado ¿Qué diputado? Sí, sí Son de su mismo grupo parlamentario Son de su mismo grupo Pero no confundas A diputados Que es el poder legislativo Sobre un grupo O sea que no tiene nada que ver Hombre sí Tiene que ver No tiene nada que ver Están luchando Para quitarle A sus propios miembros Los delitos No El legislativo Son los diputados Únicamente Y nadie más Una única cuestión Se está manejando ya la fecha De aprobación de la ley Para abril La próxima semana Se van a reunir ya las comisiones Se supone que esos dos meses De tramitación ante el Senado Van a devolver al Congreso Y en abril Se vuelve otra vez El Congreso a reunir Para aprobar definitivamente Importante por tener ese plazo ¿No? Pues amigos Vamos a continuar Y vamos a continuar Con un vídeo Que yo creo que nos ha hecho Estremecer a todos Es Mariela Rubio Periodista de la cadena SER Atención Y dice que los inmigrantes españoles También son unos violadores A ver si nos pueden poner Estas imágenes Emigran Esta cultura La española Emigra A una sociedad En donde son una minoría Que los tienen En un gueto De pobreza absoluta Los españoles Con esta cultura También serían violadores Y también serían criminales Bueno Es que esta señora De que este colero La han sacado Porque los españoles Se han inmigrado Bueno Alguno habría Y primero de todo Todos los que salían fuera Tenían que ir con papeles Y con un trabajo O sea No tiene nada que ver La inmigración esta Que tenemos aquí Que es un cachondeo Como iban los españoles A diferentes países Y claro que los tenían En guetos A ver si se cree Que cuando iban a Francia Le ponían ahí Los campos elicios A vivir Le ponían Donde podían Lo que pasa Que había un comportamiento Muy diferente Al de otras culturas Al de otras culturas Que esto es un cachondeo Señor Araujo Bueno Indignante Lo que ha dicho Esta periodista De la cadena SER Realmente un desconocimiento Absoluto De lo que ha sido El fenómeno migratorio En España Yo que soy de Uruguay Y conozco bien La colectividad española Que han ayudado allí A construir el país Han construido La más importante Empresa de transporte De Uruguay La primera mutualidad De América La primera mutual La más importante A nivel médico Es también Estos españoles Que llegaron allí Es decir Que no tiene nada que ver La calidad de la inmigración Que ha exportado España Con Y lamentablemente La infracalidad Que está recibiendo En este momento Hombre Pues recibimos Mucha inmigración Latinoamericana Entiendo Que Que también Es de calidad Y No lo asocio A ningún país Ni a ninguna religión Es decir Que Creo No es el contexto De esas declaraciones Que Todas las culturas Y en todas las sociedades Pues habrá personas De bien De medio bien Y personas Que Pues que No son tan buenas Y que Pues acaban en En la cárcel Pero No sé bien El contexto Que lo he dicho Pero entiendo Que seguramente Lo que viene a decir Es que también Habría españoles Que Pues que no serían Tan buenas personas Y que habrían Hecho Un hecho delictivo Como es una violación No, no, no Es que eran violadores y tal Es que es injustificable No, no Pero por eso digo Gabriel Como no he escuchado Todo el contexto No sé en qué Pero vamos Mi interpretación La mía Es simplemente Que quiero entender Que lo Seguramente Quiera decir Es que Oye Que también Habrá Habido en el momento Que los españoles Hemos inmigrado Y seguimos inmigrando Porque En la época de la crisis La juventud española Ha salido Fuera Hay más de 3 millones De españoles El talento El talento español Sobre todo Profesionales sanitarios Muchísimos Médicos Que los formamos Son de los mejores Y están En los países europeos Entonces Pero evidentemente También habrá Independientemente De su profesión Personas Que no sean tan buenas Y que también Pues son violadores Ladrones O asesinos No, yo Yo no entendí eso Yo he intentado Escuchar Porque Toda La intervención Porque me costaba Mucho entender Que alguien dijera eso Aunque tampoco Me ha sorprendido tanto Porque no es la primera vez Que lo he oído Lo que viene a decir Es que como las tasas Le estaban explicando Que las tasas De delincuencia De agresiones sexuales Sobre las mujeres Están concentradas En una tasa mayor Que no No está Tan relacionada Con el peso Que tiene Una cierta población Que ha venido De manera Irregular Además A España Que tenemos que entender Que es gente Que viene De manera irregular Que son ilegales Y luego habrá algunos Que sean legales Pero que su tasa De agresión Sobre las mujeres Es mucho mayor Mucho mayor En ciertas Bueno En ciertas culturas Y eso Es una realidad Entonces ella Lo que viene a decir Es que Eso se produce Por el efecto De la pobreza Y que claro Que si los españoles Hubiéramos tenido Esa pobreza Y hubiéramos estado En un gueto Pues resulta Que nos hubiera Dado por A los españoles Se hubiera dado Por violar Y esas cosas Y es no entender nada Y justificar Unos comportamientos Por un tema social Cuando hay que interpretar Las cosas En su crudeza Y saber exactamente Quienes están viniendo Y por qué están viniendo Pues vamos a continuar Amigos Porque bueno Han llegado Muchísimas cartas Muchísimos comentarios De ustedes De por qué Después del programa Que hicimos la semana pasada Donde salían nuevas pruebas Que se decía Que el 11M Pues había sido organizado Por los servicios secretos De Marruecos Y de Francia Desde un chateau A 80 kilómetros De París Propiedad de Mohamed VI Esto ¿Por qué no se abría El caso? Por cierto Estamos hablando De que el día 11 Prescribe El caso Ojo Y hemos hecho Una encuesta Y en esa encuesta Pues ustedes Han dicho abiertamente Que hay que reabrir La causa del 11M Después de conocer Las nuevas pruebas Que implican a Francia Marruecos y Zapatero Dice un 82% que sí Sí Un 16% Hay que hacerlo Por las víctimas No Un 2% No Las nuevas pruebas No aportan nada Y un 1% Y no sabe No contesta 0% Una encuesta Que lleva Más de 9000 votos Vamos a poner Las imágenes De declaraciones Que hizo El señor Villarejo En un famoso Canal de YouTube Donde Decía literalmente Que el 11M Había sido organizado Por Francia Por Marruecos Y que aquí en España Se habían puesto Los explosivos Escúchenlo El 11M El 11M Bueno El 11M Lo montan Los servicios de inteligencia Franceses Y marroquíes Y nosotros Ponemos los explosivos Pero es una operación Que al final Demuestro Cómo ha ocurrido Porque yo intervengo En esa investigación Gracias a los servicios De información Que yo tenía De Siria Y de tal Y cuando Tengo la información De que hay Una cabina De teléfono En un Digamos En un lugar De Hedbolá Que hay Afuera de Beirut Y tal En un campamento Donde se han dado Instrucciones Y se han recibido Llamadas Cuando ya estoy Para subirme en el avión Me dicen que no vaya Y alguien avisa Y llegan los franceses Y se llevan Esas grabaciones ¿Cuál era el objetivo Entonces del 11M? El objetivo del 11M Pues obviamente Que España No siguiera para adelante Porque los franceses Los franceses Estaban realmente preocupados Pues ahí ya tenemos Las declaraciones Lógicamente Esto es un comisario Un comisario Del máximo nivel Además que conocía Toda la estructura De la policía Que tenía información Privilegiada De la policía En todos los aspectos Y que hace Unas declaraciones Amigos Que pone en duda La versión Bueno La que pone en Wikipedia Directamente es absurda Pero lo que dice El señor Bermúdez En su sentencia Que dicen Que no se sabe Quién es el cerebro Del 11M El 11M Cambia la historia De España Lo primero que hacen Es Quitar todas las pruebas Del medio Y ahora el señor Villarejo Y también Los saharauis En un documental Que vimos la otra semana Hablan abiertamente De que el 11M Fueron organizado Por los servicios secretos De Marruecos Y Francia Señor Araujo Esto no sería suficiente Sobre todo Por las víctimas Lo que ha pasado Y ha pasado Zapatero ha gobernado 8 años Arruinó El país Luego llegó Rajoy Hasta el señor El señor Sánchez Humillado Ante Marruecos Que no se sabe Muy bien por qué Como le tendrán cogido Pero sobre todo A las víctimas Que han muerto 193 personas Y Esa gente Tiene derecho A saber la verdad Quién Quién fue el cerebro Del 11M El señor Bermúdez No lo dice En su En su sentencia Pero es que Solo está dejando Una declaración Una acusación Total Del señor Villarejo Y sí Además son Pruebas Que vienen Y declaraciones Y testimonios Que vienen De diferentes sitios Y que confluyen En la misma conclusión Esto es especialmente Preocupante Y no me extraña Realmente La encuesta Que ha puesto en marcha Distrito TV Que haya Esa Bueno Esa participación Y esas ansias Por realmente Saber la verdad Porque No está cerrado Ese capítulo Es un capítulo Importantísimo No solamente Por el tema De las víctimas Que por supuestísimo Es lo más importante Hablamos No solamente Es el tema De las muertes Sino El contexto De terrorismo Que se suscitan Esas muertes Sino que a partir De ese momento Comienza Comienza la debacle Claramente Económica De España La pérdida De reputación El deterioro De la marca España A nivel internacional Y específicamente A nivel europeo Ese Como hemos perdido Esa capacidad De negociación En Europa Así que Estoy completamente De acuerdo Con esta encuesta Yo todavía no lo he rellenado Pero la voy a rellenar Y invito También a toda la audiencia A entrar en esa encuesta Y poder cerrar Este capítulo Definitivamente Esa encuesta Está en La comunidad Del canal de Youtube Donde cualquiera Puede votar Señora Cabello Lógicamente Esto Son unas Oposaciones Muy serias Que hace Un comisario De la policía Española Que estaba Metido Ahí en el ajo Y que habla Abiertamente De un golpe De mano De dos Países Para que España Que en ese momento Pues creaba Cinco millones De puestos de trabajo Que había condicionado La constitución europea Y había puesto de rodillas A Francia Y a Alemania Pues Iba lanzada Que además Estaba aliada Con los principales Países del mundo No era La La mamporrera De Francia O de Alemania Si no estaba Con Estados Unidos Y el Reino Unido Marruecos Que se le tenía raya Después de lo de Perejil Y de golpe Se cambia toda la política Detener a raya Marruecos Pasamos a ser Un país sumiso Desde que Llega El señor Zapatero Todas las pruebas Las pruebas De delito Los trenes Inmediatamente Desaparecen Luego hay un atentado Una explosión En Leganés Que mucha gente Dicen que Ahí tenían metido A todos los Porque todos los Que están involucrados Eran confidentes De la policía Que eso es otra Otra cosa Efectivamente Al parecer Al parecer El geo Muere Muere Porque más o menos Presuntamente Pues ve El pastel Y luego además Saca Sus restos Del cementerio Para que no se pueda Examinar Y luego Es verdad Que llega El señor Rajoy Y en vez de Investigarlo O verlo Que es lo que había prometido Pues mira Hacia otro lado Cualquiera que siguió Aquel proceso Bueno Aquellos días Que fueron terribles Aquel proceso Sabe que las cosas No encajan Yo de hecho Luego he conocido Por el trabajo Pues a A personas Que participaron Pues en la recogida De cadáveres En las autopsias Y no coincide nada La versión oficial Con la Incluso la versión De los propios Funcionarios Que estuvieron haciendo Las autopsias Y esto No lo he leído Me lo han contado Personas Que estuvieron Haciendo Autopsias Esos días Tan terribles Que han quedado Marcados E incluso Esas declaraciones Las hicieron En el juzgado Y es como si no Como si Todo aquel Pues aquel escenario Que montaron Con el juez Con el juicio Y las declaraciones Que hacían unos y otros Pues pasaran por alto Los jueces Como si aquello No ocurriera Era una cosa Terrible Y sobre todo Que dolor Para las víctimas Que yo me pongo En el lugar De todas esas víctimas Las que fallecieron Y los familiares Y amigos Y también De aquellos Que han quedado Con muchísimas secuelas Y ser Que un episodio Tan tremendo Que ha causado Que lo ha explicado Muy bien El señor Rojo Un quiebro Están desempeñando cargos En los servicios secretos Pues que exigirles Que saquen los papeles Porque según dice El señor Villarejo Que seguramente De las cosas que diga Serán muchas cosas Que serán verdad o no Pero es que hay unos papeles Que están clasificados Yo creo que Sería una obligación Una obligación Por parte de aquellos Que están gestionando Los servicios secretos Una obligación moral Con las víctimas Que sacaran Todos esos papeles A relucir ¿Por qué no lo hacen? Pues ahí De ahí La imaginación Podrá volar Que sean unos u otros No lo sé Pero es que Todo pintaba muy mal Cuando ocurrió Todo pintó muy mal Durante el juicio Y todo sigue pintando Muy mal Y yo creo que Una sociedad Que no es capaz De defender las víctimas La justicia Aclarar cuáles Han sido las causas La verdad Los autores Yo creo que es una sociedad Que ha perdido Los valores básicos Para poder transmitir Pues aquello Que debemos hacer En una convivencia Una convivencia razonable Todo el recuerdo Para las víctimas Y para los seres queridos Que viven todavía Con ese dolor De las pérdidas De los familiares Hermanos Hijos Y padres Y el recuerdo En ese momento De una persona Como fue Pilar Majón Y todo el ataque Que sufrió También por llevar La politización De un hecho Tan dramático A ese punto De decirle Que incluso Se alegraba Que decían Que por la muerte De su hijo Entonces Yo creo que Ese momento Obviamente Fue un momento Durísimo Durísimo Claro que cambia La geopolítica Y cambia Absolutamente todo Y el sentir nacional Como fue también El once En Estados Unidos Hubo un antes Y un después Todos los hechos Dramáticos Lo son Porque rompen Y es de forma Abrupta Pero efectivamente Luego ha habido Un juicio Y se han llevado Todas las pruebas Fue Vamos Público Porque Se Fue Lo vimos todos En vivo Y en directo Ahora Del señor Villarejo Poco Por no decir Nada De credibilidad Tengo Hacia ese señor Con todo Cada vez que Filtra audios Yo no sé Cada vez Más barro Puede Echar Y caer Desde Hacer informes Siendo policía Que no sé Y ahí está Está en la cárcel Informes falsos Sobre La oposición Porque se los pedía También El ministro Esto Pues De verdad Nos lleva A unos estándares Me parecen Muy poco democráticos Y en un policía Que también tiene que velar Sobre todo Por la seguridad Y la defensa De los derechos De todos los españoles Entonces La verdad Que poca veracidad Le doy A las palabras De este señor Bueno Es cierto Que Villarejo Es un A mí me parece Es un híbrido Entre James Bond Y Torrente Para mí Por lo que tiene De personaje No obstante No obstante Sí que Tenemos que poner El contexto De Lo que él vivió En aquel momento Y estaban activos Y lo que hiciera después A nivel de De los informes Y demás Bueno Puede ser reprochable Pero quiero decir Que él tiene pruebas De ese tema Y no solamente él Sino que el documental Este también De Saharaui Que también Hemos visto Y por ejemplo Hoy hemos comentado Por ejemplo Nuevas pruebas policiales Con respecto a Chapote ¿No? O sea que Quiere decir Que están saliendo Pruebas Que estaban enterradas Allí Vaya a saber En lo más profundo De esos cajones Y bueno Creo que Amerita por lo menos Reabrir Yo reabriría Por lo menos Para escuchar Al señor Villarejo Para que además Cite a otros testigos Porque evidentemente Él no estaba Él no era el único funcionario Sino que había muchos más Y bueno Que se cite Y se reabre esa causa Es mentira Que el señor Villarejo Pague por un falso testimonio Efectivamente No es que ella los tiene Es que hoy ha salido Volviendo a lo que yo conozco Pero él Él hoy es El titular de las noticias Hoy es Villarejo Principalmente hoy Por la causa de los De la obra de confianza De 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 Y de Fernández Díaz Y hoy es noticia Y suena más Que parece que quiero ocultar Que hoy no No se hable más De la otra noticia Que de esto Pero bueno En cualquier caso Repito Para mí este señor Siendo tan corrupto Credibilidad cero Y que maneje O suelte cosas De repente Para tapar su propia Su interés Si no es cuestión de credibilidad Porque lo que ha dicho Si ha cometido delitos Cumplirá por ello Lo que está diciendo Es algo Que un juez Tendría que investigar De oficio Pero es que ya se ha hecho Porque esta Ha sido De verdad Que ha sido El juicio Que más preguntas Ha abierto En un juzgado En la prensa Durante Más realistas Si eliminas Las pruebas De este propio gobierno Claro Pero más surrealista Cuando se eliminan Todas las pruebas Todos los vagones Cogieron y los eliminaron Voy a contar Lo que me dijo Un forense Que estuvo haciendo Las autopsias Se dijo Que había Titadín Y gomado seco Al final Que tenía que ser Gomado seco Y por las características De los explosivos El titadín Lo que Lo que Requiere O sea Lo que hace Es que tiene una onda expansiva Que es diferente La gomado seco Necesita metralla Ninguna De las autopsias Que hizo la persona Que yo conocí Tenía metralla Ninguna Ninguna Y eso Es incompatible Con ese explosivo Bueno pues Eso Que me contó Un funcionario Funcionario Del estado Resulta Que eso Pasa Y lo dice La jefa De los forenses Y lo dijo En el juicio ¿Dónde Acabó Ese testimonio De la incompatibilidad Del explosivo Con la metralla Que la metralla Ninguno de los cadáveres Que hizo Sobre los que hizo La autopsia Este médico Resulta que tenía metralla ¿Quieres decir Que Bermúdez Y todos los jueces Que estaban ahí Omitieron Esa verdad Yo te digo Lo que me han dicho Ana Ya pero es que También estuvieron ahí Todos los Los españoles Vieron cosas Que de verdad Que es que Es un insulto A la inteligencia En muchos casos No creo que hubo Una campaña Mediática Es dolorosísimo Muy fuerte Principalmente en un diario En el mundo En contra De lo que Porque no coincidía Con su línea editorial Y sobre unos intereses Que hasta el propio Director Del mundo Del mundo Ha llegado A rectificar Un poco De por qué Estuvieron 10 años Hablando sobre el tema Yo creo que es un periodista Que es honesto Y yo creo Que Lorenzo Ramírez A lo mejor Explica muchas cosas De estas que nos han quedado La pregunta de Millón A ver Sí ¿Quién fue el cerebro Del 11M? Pues yo no lo sé Segundo ¿Cuál fue el arma? ¿Y quién se benefició? ¿Qué fue el arma? Bueno Que se benefició Está claro Que fue Marruecos Francia Y Zapatero Y el Partido Socialista Que no se nos olvide Pero ¿Cuál fue el arma? Por favor También no se benefició Zapatero Que ganó unas elecciones Que iba a perder No, no, no Pero eso no puedes decir ahí Pues normalmente Quien se beneficia Es el autor del crimen Yo no he dicho Eso lo has dicho tú Yo no he dicho A ver Yo, por favor Estoy siguiendo Lo que dice Don Jesús Ángel Claro ¿Quién es el cerebro? El arma El cerebro Los autores ¿Y cuál es el arma del crimen? Si al final no sabían Si eran con más de dos secos O titadines Claro Claro Es que Entonces El juicio le falta una pata No es que Gómez Bermúdez Haya mentido O los jueces Haya mentido No Sencillamente Los jueces Tienen que juzgar Sobre las pruebas Ahora bien Las pruebas que habían Son las que habían Ahora hay más pruebas Y estas declaraciones También de Villarejo Hay que ponerle en contexto De la entrevista Porque no fue ni al principio Y dijo muchísimas cosas Muy relevantes En la entrevista Yo me vi la entrevista entera Son cinco horas Y realmente Hay que verlo Realmente La entrevista es muy buena El entrevistador Este youtuber Es muy hábil Es muy buen entrevistador Realmente Y digamos Que se ocupó Que fuera una atmósfera Confiable De hecho Hay muchas cosas Que ha dicho Villarejo Por ejemplo Que le decían Cuando se reunían Con la gendarmería Francesa Por el tema de ETA Que tenía que tener Mucho cuidado Volver a España Porque la gendarmería Le daba los datos A los ETA De por dónde Pasaba él Y demás O sea que Había ya en ese momento La gendarmería francesa Estaba traicionando A los servicios policiales Españoles En aquellos momentos Recordemos También el caso Faisán Del propio gobierno Cuando se avisaba Alvar Faisán Cuando había algún tipo De redada Es decir Estamos hablando De cosas realmente Muy serias Y Villarejo Yo creo que ahí Sí que puso El punto En muchas cuestiones Muy relevantes Que no se pueden olvidar Yo creo que el señor Villarejo Solo mira Por su propio interés Y en una entrevista De un youtuber De Jordi Wilde Que le está ahí Preparando Pero yo creo Que el señor Villarejo Solo mira por su interés Y suelta las cosas Cuando le interesa Y para tapar Sus propias Su propias Tramas O lo que quiera Tapar en su momento Tiene sus estrategias Y las saca Cuando quiere Pero es un señor corrupto Y con Francia Con Francia Siempre ha habido problemas Siempre Con ETA Siempre Entonces no es algo nuevo A ver que yo Yo simplemente quiero plantear Dudas Simplemente son dudas Yo el juicio A mí me parece Que fue surrealista Y lo que sí que parece un hecho Es que hay informes Que están clasificados Que los desclasifiquen Y se aportan pruebas Pues que se vean Y que si surgen pruebas nuevas O surgen cuestiones Que están apareciendo Que se estudien Se investiguen Y se busquen Realmente los culpables Pues amigos Vamos a continuar Y vamos a continuar Conectando con el señor Vera Don José Antonio Buenas noches ¿Cómo está usted? Muy buenas noches Don Jesús Aquí entretenido Escuchando Entretenido Lo del 11M Y sobre todo ¿Qué opina usted De lo que ha dicho El señor Villarejo En esa entrevista Que hablaba abiertamente De que el 11M Había sido los servicios secretos Habían intervenido Los servicios secretos De Marruecos Francia Y que los explosivos Se habían puesto aquí en España ¿Eso es suficiente Para reabrir el caso? ¿O directamente No hay que tenerlo en cuenta? No Yo creo que Sí que es algo A tener en cuenta Lógicamente Pero vamos Ya le digo usted Que el caso No se va a reabrir De ninguna manera El caso está bien sellado Y no lo va a reabrir nadie Bueno No sé Igual sí Pero vamos Creo que es prácticamente imposible No Las declaraciones de Villarejo Teniendo en cuenta Que el personaje es Quien es Pero también hay que tener en cuenta Que es un hombre Que ha trabajado Para los servicios secretos De España Y que bueno Cuando le fichaba A Rubalcaba O le ficharon Otros gobiernos Pues tenía una credibilidad Que luego la ha perdido Por muchas cosas Porque la entrevista Esa de ahí Por ejemplo Él dice Y es curioso oírle Él lo que dice Es que todas las grabaciones Que se le imputan En realidad No las hace él Sino que las hace el CNI Y que él no es propietario De las grabaciones además Que las ha pedido Pero quien las filtra Es el CNI Bueno Quién sabe ¿No? Este mundo Hay gente que dice Y sostiene Que bueno Que el Deep Stay Y las cloacas No existen ¿No? Pero yo creo Que es más que evidente Que las cloacas Existen por todas partes En todos los países Y por supuesto En España Y que lo que ocurrió En el NCM Está por descubrir Pues sí Porque prácticamente Todo quedó abierto Y se sabe Que muchas de las cosas Que ahí se dijeron No concordaban ¿No? Eso es más que evidente Pero yo no creo Ni que se vaya a reabrir Ni tampoco creo Que esto Que dice Villarejo Tenga que ser No sé Algo que va a misa En el sentido De que De que eso es Fideadigno completamente ¿No? Yo me gustaría Leer el libro Que lo ha citado antes Lo ha citado antes Nuestra colega Aquí En el debate El libro De Lorenzo Ramírez Que está a punto de salir Y que llevaba mucho tiempo Investigando Lorenzo es un tipo Muy meticuloso Que creo que ha mirado Por todas partes Y creo que también Será interesante Ver que es lo que dice A efectos de saber Si esa línea En el sentido De que Estaban los servicios Secretos De Marruecos Y Francia Detrás Esa es la buena O había otras líneas Que tampoco Tampoco Tenemos que dejar De lado ¿No? Quiero también Preguntarle Por Lo que está Lo que puede suponer La cesión De las Competencias De inmigración A Cataluña Por parte Del señor Sánchez Sánchez Directamente En un vídeo Ha quitado Hierro A esas cesiones Y dice Que el control De fronteras Pertenece al Estado Vamos a escucharlo Quien tiene Esas competencias Eso no se puede Transferir Ahora tendremos Que hablar Efectivamente Con todos Los grupos Parlamentarios Y efectivamente Un partido Independentista Pues evidentemente Te pide el máximo Pero Insisto Está el artículo 149 De la constitución Española Que lo deja Pero usted le ha dicho Que no Le ha dicho A ese partido Que no Que no va a haber Expulsiones Yo creo que estoy Siendo claro Otra cosa es que Escuchemos luego A la señora Nogueras O el señor Turul Y nos están contando Otra cosa Bueno bien Efectivamente Yo su posición Pero insisto Es que no lo diga yo Es que el 149 De la constitución Es bastante claro Y en el estatuto De autonomía De Cataluña Como también En el estatuto De autonomía De la Junta de Andalucía Vienen definidas Cuáles son las competencias De cada una De las comunidades Autónomas Señor Vera Si las competencias De inmigración Quedan perfectamente Definidas En la constitución Y Sánchez dice Que eso no se va a tocar Como se han aprobado Los dos decretos Del pasado día Que se acordó Porque al final Sánchez dice Que eso no se acordó Mientras que El señor Puigdemont Ya lo da por hecho Bueno Es que ya sabemos La personalidad de Sánchez Que como es un trilero Él dice una cosa A la contraria Luego le da la vuelta Vuelve a decir Una diferente Y le se queda Tan pancho Claro El problema Es que es un hombre Que no tiene Ninguna credibilidad Entonces cuando Llega Llega un momento En que cuando Orimos a hablar A este personaje Pues sabemos Que probablemente Este mintiendo Y que a lo mejor Bueno no sé Pues puede pensar esto Pero mañana Va a decir lo contrario Y va a decir Que bueno Que él siempre Pensó lo mismo Entonces Es muy posible Es muy posible Que en el afán Que tenían De sacar Los efectos Adelante Pues Dijeran Que sí A todo Le dijera Bolaños Tú di que sí A todo Y luego ya veremos Que eso es muy propio Del personaje Del presidente Del gobierno Bueno Cuando se ha dado cuenta De la barbaridad Porque al final Y al cabo Usted le va a dar Las competencias De inmigración Es decir De extranjería Incluso A un partido Que es un partido Xenófobo Que es un partido Racista Que es un partido Que está En primer lugar Contra los inmigrantes Del resto de España Porque acuérdese usted De un libro Que escribió Puyol En donde decía Que los andaluces Eran hombres Incultos Que no merecían Pues ni siquiera vivir Pero todo eso está escrito Por parte de Puyol Y luego Torra Que ha dicho cosas bárbaras Sobre los inmigrantes De otros pueblos de España No solamente están Contra la inmigración española Sino que están Contra la inmigración Latinoamericana Ellos no han querido nunca Que los latinoamericanos Llegaran a Barcelona ¿Por qué? Porque hablaban español Y eso les iba a perjudicar En el afán que tenían Por implantar el catalán A toda costa Que es algo Que están perdiendo A la vista está De que con las redes sociales Y con los tiempos modernos Pues un chaval Que quiere hacer un canal De YouTube Lo hace en castellano Porque llega A 400 millones de españoles Y haciéndolo en catalán Pues apenas llega a 5 ¿No? A 6 Por tanto Es una batalla Que con los medios actuales La tienen perdida Pero ellos son los Que han buscado eso Entonces Puyol Y con Puyol Torra Y todos estos Y por supuesto Puyol Incentivaron Una inmigración Que tenía que ser Subsahariana Que tenía que ser Del Magreb Que tenía que ser Pakistaní De todos los sitios Menos latinoamericana Y menos de otros lugares De España Para perjudicar al castellano Al final Al final que se han encontrado Que se han encontrado Que se han encontrado Que se han encontrado Un problemón impresionante Cualquiera que vaya mucho A Cataluña Y yo voy con frecuencia Porque tengo familia Te das cuenta De lo que pasa De lo que pasa Tendiendo en cuenta De la publicidad Y según la ley De contratación De las administraciones públicas Una empresa Que ha estafado El Estado No puede Recibir otro contrato Lo vamos a ver Todo esto Después de publicidad No se vayan Porque si no Nadie Nadie Se lo va a contar La presencia del colágeno En la composición De huesos Piel Ligamentos Cartílagos Y tendones Es imprescindible Para frenar Su deterioro Sin embargo A medida que envejecemos Su producción Se reduce Colacel Antiox De mundo natural Combina en una misma toma Colágeno hidrolizado puro Antioxidantes Ácido hialurónico Y vitamina C Que contribuye A la formación Normal de colágeno Haz del tiempo Tu gran aliado Colacel Antiox Si te gusta España Y estás orgulloso De tener sangre española Disfrutas de su cultura Su historia Su arquitectura Su idioma Su gente Sus aromas Para los que conocemos Nuestro pasado Para los que conocemos La verdad Y la belleza Alexandra D.V. presenta Una forma De hacer el regalo Perfecto Visita la web Alexandra D.V.com Bult Seguridad Protege tus activos De la ocupación Mediaciones legales Y efectivas Cobertura inmediata 365 días al año Bult Seguridad Con el mundo al rojo Naturhaus Naturhaus Es el mejor método Para perder peso De forma saludable Y sin pasar hambre Desde la primera visita Una asesora Te enseñará A cambiar tus hábitos Hasta alcanzar Tu peso Perfecto Lo conseguirás Gracias a complementos Alimenticios A base de extractos Naturales Y platos Deliciosos Apúntate ya En tu centro Naturhaus Más cercano Y online A través de Naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia En nutrición Y dietética